Todo arte tiene un aspecto político, o sea, lo que he hablado es que el arte, en general, todas las disciplinas artísticas tienen una autonomía relativa y tienen una especificidad. Eso quiere decir que tú tienes que saber los elementos formales, por ejemplo, tienen que saber de composición, ¿verdad? No importa si tú tienes talento, el talento más grande del mundo, pero si no sabes eso, estás un poquito perdido. Pero la misma de esto es que tú tienes que entender que lo que tú dices a través de un poema, lo que tú dices a través de una pintura, es distinto a una manifestación política, es distinto a un discurso político. ¿Entiendes? O es un discurso filosófico. En el arte tú te vas a enfrentar una obra a una experiencia estética, filosófica, existencial, que a lo mejor te dice cosas que tú no estabas pensando, ¿tú sabes? Como Picasso, por ejemplo. Picasso decía que una obra de arte de los egipcios era tan relevante como una obra de arte moderna. Porque el arte no tiene progreso, ¿tú sabes? Sí, es como parar el tiempo. Sí, es una cosa que traspasa. Entonces, obviamente hay mucha gente que cree que en el arte no hay progreso. Bueno, hay progreso en la técnica, hay progreso en los materiales, ¿verdad? Pero en lo que tú haces con eso, eso no progresa. Eso es como algo, como una, es una cuestión, una constante, ¿tú sabes? Uno puede entender el hombre, la humanidad, a través de las horas del tiempo, ¿tú entiendes? El arte en Puerto Rico, ¿verdad? Ha tenido un papel de vanguardia de primera. Por ejemplo, a través del velorio. Puedes conocer más de la sociedad puertorriqueña de esa época que leerte un libro de historia, un libro de sociología, ¿tú entiendes? Porque el arte tiene esa capacidad como de congelar la realidad, ¿tú entiendes? Y tú puedes ahí enfrentarte a un rendimiento lo más próximo a lo real que existe, ¿tú entiendes?